Vecinos, estamos hoy lanzando nuestro Plan Integral de Seguridad Comunal junto al lanzamiento de 16 nuevos vehículos que van a estar recorriendo los distintos barrios de la comuna realizando labores preventivas. Lo hemos dicho siempre, la mejor forma de decir es hacer. Y hoy tenemos un municipio que está gastando sus recursos en hechos concretos para el combate al delito y el aumento de la prevención en la comuna. Queremos vivir vidas más tranquilas y más seguras y hoy, además de incorporar 16 nuevos vehículos municipales que doblega la cantidad que teníamos al asumir el municipio estamos también realizando entregas de más de 50 millones de pesos en proyectos de desarrollo comunitario estamos fortaleciendo la entrega de más de 6.000 alarmas comunitarias en distintos barrios de la comuna y realizando también proyectos de recambio de luminarias que nos permitan llegar con inversión pública a aquellos barrios que durante muchos años estuvieron abandonados. Seguimos trabajando a toda máquina y en terreno por hacernos cargo de los distintos problemas de la comuna en este caso avanzar de forma decidida hacia un Maipú más tranquilo y más segura para todos y todos.